Tenía 16, justo 15, 16 cuando empecé a componer. Y mis primeras canciones yo creo que me la grabaron por ahí de los 17 y 18. ¡Ay, cabrón! Jan, un actor de televisión que todavía anda por ahí. No lo he visto últimamente, pero... No, todavía está con morning shows y cosas así. Ah, ok. A Jan, él grabó... La primera canción que me grabó alguien fue una canción en coautoría con un amigo muy querido, Mauricio López, que sigue en el mundo de las telenovelas, haciendo música incidental, así la madre, y sigue igual que yo. Esa fue nuestra primera canción. Y la segunda, creo que fue Ernesto D'Alessio, en un disco que estaba con Sony. Pero teníamos 17, 18 años y era desmadre. Estábamos en casa de mi amigo con una grabadora de casetas de ocho tracks y ahí grabábamos en el baño nuestras rolas y de repente empezamos a darnos cuenta que se podía vivir de eso, que podías darle una rola a un artista y te la grababan y te pagaban. Nos pagaron un cheque. ¿Se puede saber cuántos, como ese tipo de pagos, cómo figuraban? ¿Sí se pueden decir como malas palabras en tu podcast? Por supuesto. Sí nos chingaron. Qué bonito ver que también pasa en tu ámbito, fíjate. Qué bonito saber que también pasa en tu ámbito. Pero seguro. ¿Por qué te atreves a decir que te chingaron? No se te pagó lo suficiente, estás muy morro y te... Nos hicieron un hermoso contrato de ocho mil pesos para siempre, ¿no? La canción. Pero para nosotros era como, no, nos dieron un cheque de ocho mil pesos por la rola que hicimos de desmadre, ¿no? O sea, de que tú y yo por pasarla bien, porque en vez de irnos al antro y al desmadre, nos metíamos a componer en su casa y a sacar soniditos. Y la madre, mira qué ducha esta rola. Y nos divertíamos mucho y de pronto que te paguen, tú sabes bien de eso, que te paguen por hacer algo que amas hacer. Si la verdad es que sientes que dices, ¿por qué me están pagando? Y luego ya te das cuenta que te estaban tronando a ti. Está bien. Sí, nos dieron ese cheque. Todavía me acuerdo. Kiko Marti. Saludos, Kiko. Muy buena movida, Kiko. Kiko, como se dice, como el hombre que los chingo. El buen Kiko. A toda madre, Kiko, además, porque digo, si éramos novatos, 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 el güey dijo, bueno, a ver, les puedo firmar la canción, pero en estos términos. Y nos dijimos, bueno, los que sean, tío, danos el cheque. Y ahí empezó todo este show y siguió con compositores, con Linda. Me acuerdo que era una cantante que Carlos Lara, un productor, traía como su artista en ese momento. También le pusimos canciones ahí. Luego con Memo Gil, trabajé con él como productor. Pusimos canciones con Ragazzi, con Mijares, con todos los artistas que él trabajaba. Y luego ya entramos a Sony y empezó todo el rollo de dar rolas a la gente posible. Y a la fecha, pues ya no sé ni cuántas canciones he compuesto. Siempre Billy medio me recuerda. ¿Cuántas canciones? Como 600, si cacho. ¿600 canciones? Le pierdes el track. O sea, tú, según yo, hiciste así. Vas a llevar como unas 200 y luego te enseñan de la sociedad de autores. Aquí está tu lista de canciones. Ouch, ok.